Seguimos adelante amigos, último bloque de desayunos informales, 9.39 de la mañana. Vamos a hablarles a continuación y en nuestra próxima entrevista sobre la situación del coronavirus en el mundo, Leo. Sí, y específicamente en Europa, que ha sido siempre el espejo en el cual nos hemos mirado en la pandemia, porque la pandemia llegó justamente antes a Europa y siempre fue como un anticipo de lo que nos iba a pasar. ¿Y qué está pasando hoy en Europa? Varios países han comenzado a levantar todos los protocolos, el uso de barbijos, todas las medidas que se fueron implementando en estos dos años para combatir la pandemia. El primero fue Dinamarca, luego han seguido otros como Suecia. Al mismo tiempo, otro país europeo que es Austria ha decretado obligatoria la vacuna. Para hacernos un panorama más global de lo que está pasando en Europa con la pandemia, estamos en contacto con un colega uruguayo, Tomás Friedman, radicado en Bruselas. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí en Bruselas hace mucho frío, son las 13 horas y 49 minutos, hay 7 grados de temperatura. El Comité de Científicos de la Unión Europea, son 400 científicos, ha emitido hoy una advertencia a todos los países de la Unión Europea, los 27 más Gran Bretaña, más toda Europa, incluido Rusia y los países bálticos, diciendo tengan cuidado con la normalización, tengan cuidado con esta actualización que están haciendo de la pandemia, porque esta sexta ola sigue siendo muy contagiosa todavía y no tenemos claro qué va a pasar en los próximos 60 días. De todas maneras, como tú decías, Europa está entrando en una etapa de tranquilidad, está entrando en una etapa de normalidad, así lo han decidido ya 6 o 7 países de la Unión Europea, Dinamarca, Noruega, también evidentemente Suecia, Italia. Inglaterra anunció en el día de ayer su primer ministro que a fin de mes o comienzo del mes próximo elimina todas las restricciones. España a partir de hoy eliminó todas las mascarillas, quiere decir que Europa va hacia una normalidad. La gente se cansó del confinamiento, se cansó de las restricciones, incluso Francia e Italia, donde los controles son muy estrictos en el uso del pasaporte COVID, del certificado de vacunación para ir a un restaurante, a un bar, a un cine o a un espectáculo deportivo. Esas medidas estrictas también se van a anular. Ese pasaporte vacunatorio que fue muy discutido, que fue muy controvertido, va a quedar sin efecto en la mayor cantidad de los países de Europa, que no van a pedir tampoco que el que esté contagiado con Omicron y no tenga síntomas esté en confinamiento, sino que tenga una vida normal, incluso que vaya a trabajar. Europa entonces va a la normalidad con cuidado, con atención, pero la vida es absolutamente normal. Ustedes pueden ver las imágenes en cualquier país de Europa, los bares y restaurantes totalmente llenos, la gente circulando por las calles, en los shoppings, en los centros comerciales. La gente quiere volver a vivir. La gente al escuchar estas medidas de que se normaliza la situación, cambia el estado de ánimo. Ahora Tomás, lo que dice la OMS hoy, que mencionás vos al principio, se contradice un poco con lo que anunció la semana pasada Hans Klusch, el representante de la Organización Mundial de la Salud para Europa, que decía justamente esto que comentábamos al principio, que se está yendo hacia una mayor normalidad y que la variante Omicron le ha dado una tregua en Europa y están en una situación mucho más controlada de lo que era hace un tiempo atrás, cuando Europa aparte fue en su momento el epicentro de la pandemia, ¿no? Bueno, evidentemente no. No hay una contradicción entre lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa y lo que dicen en los comités científicos. El comité científico les dice, está bien que tomen estas medidas, pero estén alertas. Miren que todavía, en Europa, para que tengan una idea, para darle cifras de que la situación es de normalidad, entre comillas, en la última semana murieron 40.000 personas. Es una cifra muy grande. Millones de contagios diarios. Alemania ayer tuvo 250.000 contagios. En los últimos 10 días tuvo 4 millones de personas contagiadas. O sea que Omicron sigue muy activa. En Europa el 90% es Omicron. ¿Por qué dice el comité de científicos y por qué dice el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa que Europa entra en una etapa de normalidad y de tregua? Primero por la vacuna. En Europa el 70% de la gente está vacunada con la tercera dosis, que es la dosis clave para estar con la inmunidad necesaria para que el Omicron no avance. Segundo, la cantidad de gente en los CTI está en una forma de cifras normales. O sea, no hay una gran cantidad de gente internada en CTI. Y además el invierno comienza a irse. Las temperaturas comienzan a subir. Y en Europa durante el invierno los contagios han sido mucho más grandes que en las otras estaciones. Esta sexta ola aquí en Europa de todas maneras genera todavía una serie de dificultades por esto que estoy diciendo. La cantidad de gente que se contagia. Y además, fíjense ustedes que hoy también se dio a conocer un informe científico que dice que uno de cada tres adultos que se han infectado con el coronavirus tiene después de haberse infectado una enfermedad secundaria o una afección en el corazón, en los riñones, en los pulmones o en la salud mental. Quiere decir que hay mucha gente que tuvo COVID, se recuperó del COVID, pero puede tener otras consecuencias en la salud. Pero, recapitulando, Europa vuelve a la normalidad en la mayoría de los países. Se dejó de discutir ya el tema de la vacunación obligatoria que está solamente en Austria. Y ahora la discusión es cómo volvemos a una normalidad con cuidado. Cómo hacemos que la economía se siga reactivando. Por suerte en Europa la economía se ha reactivado notoriamente en los últimos seis meses. Se ha reactivado el turismo. Los viajes están normalizados totalmente en Europa. Ustedes recuerdan que hace 15 días había una cancelación de vuelos muy grandes. Se cancelaban entre 3.000 y 4.000 vuelos diarios. Hoy se cancelan entre 200 y 300 vuelos. Digamos, es una cifra totalmente razonable. No está bien que se cancelen vuelos. Pero también eso ha hecho que las tripulaciones y la gente que trabaja en los aeropuertos se ha recuperado del COVID porque la recuperación es muy rápida. Y hoy se puede viajar por toda Europa sin ningún tipo de problema. Y se puede entrar a Europa desde cualquier lugar del mundo, desde Uruguay inclusive. La mejor forma de ingresar a Europa desde Uruguay es por Madrid, que tiene las mayores facilidades. Y después de Madrid uno puede viajar al resto de Europa sin ningún tipo de problemas. En Europa al ingresar te piden el certificado con las tres vacunas, que tienen las vacunas válidas para la Organización Mundial de la Salud y para Europa. Y después registrarte en el registro europeo de enfermos y de personas que ingresan para tener una seguridad de que te siguen en caso de que tengas una infección. Tomás, justamente hablando de las vacunas y esto que vos decías, de un porcentaje altísimo de personas vacunadas, ¿cómo sigue el tema de la vacunación en Europa? ¿Ya hay un cronograma de vacunación establecido para el futuro? En Europa hay hasta ahora la obligación de tener tres dosis. La cuarta dosis en Europa todavía no es obligatoria, ni siquiera para personas que tienen enfermedades o que tienen formabilidad. La Organización del Medicamento de Europa y los científicos de la Unión Europea quieren esperar un poco más. Ellos dicen que después de la tercera dosis, esta tercera dosis puede tener una validez aproximadamente de nueve a diez meses. Y antes de inyectarle a la gente una cuarta vacuna, dicen, queremos esperar si no hay una nueva variante, una nueva mutación porque hoy las vacunas, la última edición de la vacuna Pfizer y la última edición de la vacuna moderna y la última de AstraZeneca son vacunas de nueva generación que son buenas hasta Omicron. No hay todavía una nueva cepa, entonces no hay todavía una vacuna que sea buena para todos. Quiere decir que eso todavía en Europa es de esa forma. Hay todavía en Europa, y ustedes lo saben, un 30% de gente que no se quiere vacunar y no se va a vacunar. Y bueno, frente a eso, Europa, ya ha dicho, asuman ustedes sus responsabilidades, se van a enfermar, van a ir al hospital, van a ir a los CTI, pero en Europa ese movimiento sigue siendo un movimiento muy fuerte, un movimiento que tiene científicos y que tiene médicos que están a favor de esa situación. La otra cosa importante en Europa, que todavía no hay en otros países en el mundo, salvo en Estados Unidos también, es que en Europa ya hay tres medicamentos aprobados que son efectivos para el COVID, para personas que estén tanto vacunadas como no vacunadas y que se contagien. El más conocido es el de Pfizer, que es una pastilla, cinco dosis, que si una persona se contagia con COVID, esté vacunado o no esté vacunado, el día que le hacen el test PCR y recibe el resultado que es positivo, si los médicos consideran necesario, le dan tratamiento de cinco pastillas que evita definitivamente que la persona vaya al hospital y vaya a un CTI. Es un tratamiento que cuesta unos 500 euros, pero que en Europa está cubierto por todos los seguros médicos y todos los sistemas de salud públicos que existen aquí en el viejo continente. Tomás, ¿qué políticas están tomando los países europeos respecto a los no vacunados? ¿Cuál es la situación en los principales y cuáles son las excepciones? Bueno, frente a los no vacunados, en Europa se tomó la decisión de que el no vacunado, si quiere salir a la calle, si quiere ir a un centro comercial, si quiere ir a la farmacia, tiene que hacerse un test PCR a costo de la persona que no está vacunado y tiene una validez de siete días. Ese test PCR se incorpora a lo que tenemos todos los que vivimos aquí en Europa, que es el certificado europeo de vacunación, pero es para vacunados y para no vacunados y para gente que tuvo el COVID. Y con eso, el no vacunado se puede mover, se puede realizar las tareas que quiera y pueda salir a la calle. En algunos casos, en algunos casos en Europa y en la controversia de que hay empresas que han determinado que la persona tiene que estar vacunada fundamentalmente para la protección de los servicios que se ofrecen en algunos países como en Alemania, como en Austria, como aquí en Bélgica también, para las personas, por ejemplo, que trabajan en los sistemas de salud, las personas que trabajan en los sistemas de seguridad y en las residencias de ancianos, ahí no hay excepción y de esas personas que no quisieron vacunarse, debieron vacunarse finalmente. O sea, tienen que tener, perdón, si haces un PCR cada siete días, la persona se quiere salir a la calle circular por la vía pública, ¿no más o es para ingresar a algunos establecimientos en particular? No, ese certificado PCR está incluido dentro de lo que acá llaman el PASCOVID, el certificado de vacunación. O sea, con PASI Movilidad. Seguro, si querés ir a un restaurante, por ejemplo, te lo piden aquí en Bruselas, cualquier restaurante, cualquier bar, cuando te sentás, se acerca el mozo y te dice tenés tu certificado y él con su teléfono celular toma tu QR y entonces ya queda automáticamente que estás así. De lo contrario, no podés hacer eso. Hay muchos no vacunados que han decidido no ir a restaurantes, no ir a bares, no ir al cine, no ir a espectáculos, pedir el pedido de supermercado por teléfono y la farmacia por teléfono. Ahora, en esta situación donde se aflojan las medidas, veremos qué va a adoptar ahora la Unión Europea frente a esta situación. La Unión Europea no quiere más controversias con estos temas, hubo manifestaciones muy grandes, hubo situaciones muy incómodas. Y hoy, en realidad, la Unión Europea lo que quiere es que vuelvan a normalidad. Primero, porque la gente se merece vivir otra vez en la normalidad. Y segundo, porque de esa normalidad depende, evidentemente, la economía. ¿Cuánta atención o cuánta preocupación ha generado esta subvariante de Ómicron, la VA2? Bueno, esta se llama, ustedes saben, la sigilosa o la silenciosa. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil de determinarla y todavía de hacer el test, el seguimiento correspondiente a esto. En muchos casos, aquí en Europa, te hacen el test PCR, te dicen, sos positivo, pero no sabemos qué cepa tenés. Seguramente es la sigilosa o la silenciosa. No es la Ómicron ni la Delta. Por eso, en algunos países, en Dinamarca es el 50% de los casos, aquí en Bélgica es el 20, en Francia, Italia, promedio 20, 25, genera una preocupación relativa porque en todos los casos esta nueva cepa y esta nueva variante, que todavía no tiene nombre porque dicen seguramente Ómicron le va a pasar por arriba, es una variante todavía menos peligrosa que Ómicron en el sentido de la infección que pueda provocar o la letalidad que pueda provocar. Quiere decir que, desde ese punto de vista, esta variante no es peligrosa. Lo que sí existe, evidentemente, la inquietud porque dicen que eso va a pasar dentro de tres meses, dentro de cuatro, porque pasa con todos los virus en el mundo, que habrá una nueva variante, que habrá una nueva mutación y no sabemos lo que va a ser. Lo que pasa es que el mundo cambió. El mundo que está vacunado cambió. Hay mayor inmunidad frente a todo tipo de enfermedades porque la vacuna ha generado una inmunidad impresionante. Y toda la gente que se ha contagiado también aparte ahora con la Ómicron, ¿no? Evidentemente. Entonces, todo eso, ¿creen eso? Evidentemente, la gran preocupación que hay en general, para el mundo en general, es que hay todavía un 60% de personas que no están vacunadas. Hay países que tienen un 10, 20%. Hay hoy un gran esfuerzo de la Unión Europea, Estados Unidos, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario, para, en los próximos 30 días, dar el dinero necesario y comprar las vacunas necesarias para que en los próximos cuatro meses ese porcentaje de 60% no vacunados baje a un 10, a un 15%. Y ahora lo que te iba a preguntar, si el tema de la vacunación en África ha estado sobre la mesa en los medios y en el debate europeo. Está absolutamente. Está en la Unión Europea sobre la mesa permanentemente. La Unión Europea es el principal donante de vacunas en el mundo. Ha donado ya más de 10 millones de vacunas en el correr de este año únicamente y está actuando en forma muy coordinada con Estados Unidos, en forma muy coordinada con la Organización Mundial de la Salud, con las Naciones Unidas. Lo que ha pasado en estos últimos 15 días aquí en Europa, me imagino que ustedes lo habrán seguido atentamente, es que el tema de Ucrania hizo como que se paralizara todo el sistema de funcionamiento de la Unión Europea, incluso de la propia administración de Estados Unidos, porque han llegado a niveles de tensión muy, muy grandes y muy, muy peligrosos. Europa estuvo muy preocupada durante 72 horas de que viniera una guerra de consecuencias trágicas y desastrosas. Eso te iba a preguntar, Júlio. Ahora hay más tranquilidad, porque se ha hablado por parte, por ejemplo, de Olaf Scholz de Alemania, de Macron. Ayer el propio canciller ucraniano decía que hay señales claras de que se va a ir a una desescalada en el conflicto con Rusia. Y de hecho, desde Ucrania se había criticado a la Unión Europea por no aplicarle más sanciones a Rusia en su momento. Evidentemente, pero la Unión Europea quiere que quiera actuar con mucha prudencia en esta situación. Le ha dicho a Ucrania no queremos empeorar la situación y hoy, en el momento que estamos hablando con Vladimir Putin, Macron habló cinco horas en nombre de la Unión Europea. Macron, presidente de Francia, es además el presidente de la Unión Europea en estos momentos. Entonces, la Unión Europea dijo, sería no prudente ir a hablar con él y el día que vamos a hablar con él decir que sancionamos. No va con lo que está haciendo. Hay un gran esfuerzo hoy de Macron, como tú dijiste, del nuevo canciller alemán, del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Los chinos, los chinos también son sigilosos y silenciosos. Apoyaron a Vladimir Putin la semana pasada, se reunieron los dos presidentes. Absolutamente, absolutamente, pero los chinos lo apoyan en el sentido de decir que estamos de acuerdo en que tenés que tener las seguridades para Rusia en materia de lo que tiene que ser seguridad fronteriza, pero también los chinos han sido muy claros, no queremos una guerra, no le sirve hoy a ninguno en el mundo. Y bueno, la tensión es muy grande, pero como ustedes dicen, ha bajado en estos momentos, ahora lo que se espera es una reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que son los que tienen en realidad la clave, no para una solución al tema, lo que se está buscando es un memorándum de entendimiento para este año, 2022, compromiso de Rusia que retire los 140.000 hombres que tiene alrededor de Ucrania, compromiso de la OTAN de retirar todas las tropas que se siguen enviando hasta el día de hoy a la zona, y también de retirar algunas bases de misiles que están apuntando a Rusia. Macron le dijo a Putin, nosotros somos transparentes, si Rusia quiere venir a inspeccionar nuestras bases de misiles, van a ver que no tenemos ninguna base apuntando a Rusia y que no tenemos misiles nucleares en esa zona. Fíjense ustedes a qué punto ha llegado la tensión, que hoy los soldados de Ucrania están vigilando la zona de Chernobyl, ¿se acuerdan donde hubo aquel accidente terrible 1986? En aquel momento era la Unión Soviética, hoy Chernobyl está dentro de Ucrania, y bueno, hay patrulla de soldados, fíjense ustedes, 20 grados bajo cero, los soldados, habría que ver la cara, yo lo vi recién en la televisión, los pobres soldados, con detectores de radioactividad en el cuello, caminando como sobre plumas alrededor de la zona de Chernobyl, ¿por qué? porque esa está en la frontera entre Bielorrusia y Rusia y sería la forma más fácil que Rusia pudiera entrar a Ucrania porque es una zona que está totalmente abandonada y totalmente desértica, para que tengan ustedes una idea de cómo están ocurriendo las cosas, pero por suerte esa tensión tan grande ha bajado y esperemos que no llegue la guerra y que vuelva la tranquilidad a Europa porque esto es para Europa, pero esto está influyendo en todo el mundo. Tomás Friedman, periodista uruguayo hace muchos años radicado en Bruselas, profundo conocedor de la realidad del viejo continente, muchas gracias por este contacto y toda esta información. Gracias Tomás. Un abrazo. Gracias a ustedes, un saludo a todos los amigos de Desayunos Informales. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, ya llegan.